Dos mujeres de Ohio han sido acusadas de haber llevado el cuerpo de un anciano de 80 años a un banco para retirar dinero de su cuenta y después dejar su cadáver en un hospital. Karim Cosbem, de 63 años, y Lorene Bea Feralo, de 55, fueron acusadas el martes en Ashtabula de maltrato grave de un cadáver y robo a una persona de clase protegida, según los registros del Tribunal Municipal de Ashtabula. El fallecido, que fue identificado como Douglas Lehman, de 80 años, que había fallecido en su casa, pero las mujeres tuvieron la idea descabellada de subir el cadáver al auto en un lugar visible para que el personal del banco viera al anciano y aprobara la transacción como antes ya lo habían hecho. Ambas enfrentan una fianza de $5,000 y más cargos se podrían sumar al caso. Se ha ordenado una autopsia para descartar un homicidio.